El hacking no solo está en los ordenadores de escritorio, muchos utilizan su teléfono Android para realizar tareas como testeos de una forma fácil y rápida. El Instituto de Seguridad Cibernética trata de mantener a los usuarios actualizados sobre las más recientes tendencias de hacking y seguridad para este sistema en su curso de hacking ético, el link les estaré dejando en la descripción. Antes de empezar con las aplicaciones es necesario saber que para el buen funcionamiento de las aplicaciones es necesario rootear tu teléfono para realizar un montón de experimentos realmente sorprendentes. También te quiero recordar que si te gusta el contenido de este canal no olvides suscribirte y darle manito arriba a este video. Y también, pásate por mis otros videos, ¿por qué no? Muchas gracias. Y sin más que decir, empecemos con este top. HADCOT Una de las aplicaciones más completas y profesionales para el hacking desde Android. HADCOT contiene una caja de herramientas para las pruebas de penetración, los profesionales de seguridad cibernética, administrador de tecnologías de información y los hackers éticos. Con esta aplicación podrán realizar diferentes acciones como scanning, exploit, seguridad RSS feed, reconocimiento y entre otros. Si no entendiste un carajo de las cosas que te nombré aquí, el curso de hacking ético que te ofrece el Instituto de Seguridad Cibernética, nombrado al inicio del video, te podrá guiar y servir de mucha ayuda para lograr entender el maravilloso mundo de la seguridad informática. CS Eploit Este es el kit de herramientas de seguridad más avanzado y completo para Android. Esta herramienta enumera hosts locales, encuentra vulnerabilidades y sus respectivos exploits. Para los que no saben qué es un exploit, un exploit significa aprovechar o explotar una vulnerabilidad por medio de una secuencia de comandos. Cuenta con un módulo de instalación de Backdoor. Backdoor significa una puerta alternativa para penetrar un sistema sin ser detectado. Entre otras características Orbot VPN Tal vez tú ya conoces el navegador Tor, ese navegador que se utiliza para ingresar a la Deepware ¿No? Armas, drogas, no por... Bueno, en fin. Orbot VPN es una aplicación gratuita creada por el Proyecto Guardian, pensada en incrementar el anonimato en la red de un equipo Android. Acorde a los especialistas en hacking ético del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética, esta es una herramienta muy útil para los usuarios o activistas regulares de la Dark Web o Deep Web. Esta aplicación no necesita el ruteo del dispositivo. Santi Esta aplicación contiene un kit de herramientas para realizar pruebas de penetración que permite a los administradores de seguridad evaluar el nivel de riesgo de una red con solo pulsar un botón. También posee M-A-T-M o My In The Middle. Es un ataque que consiste en crear un intermediario entre la víctima y la fuente. Por ejemplo, una página de Facebook en donde al darle a ingresar no aparece nada. Dentro de sus funciones también se encuentra el mapeo de la red, como también puede examinar otros dispositivos. Para el funcionamiento de esta herramienta, obviamente necesita ser usuario root. Wi-Fi Kill Obtener la clave de una red Wi-Fi Desactivar la conexión Wi-Fi de otro usuario Bueno, no, es mejor obtener la clave. Ya, bye. Actúas en forma extraña últimamente. Esta es una de las mejores aplicaciones Android para el Wi-Fi Hacking. Por medio de esta aplicación hará que otros dispositivos en la misma red piensen que el dispositivo es un router. Por lo que Wi-Fi Kill Puede cortar las conexiones de estos otros dispositivos. Si te ha gustado el video, no olvides de darle manito arriba y suscribirte. En serio, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? En serio que me ayudas muchísimo con eso tan simple que puedes hacer. Para no perderte ningún video nuevo, activa las notificaciones. Y para poder agradecerte el doble, ayúdame a compartir el video para llegar a más personas y poder crecer juntos. Que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video. Espera un nuevo video próximamente. Y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.